Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Orlando, Florida, código postal 32809 enseñándote esta unidad Studio, que se está vendiendo la 2081 Esto antes era un cuarto de hotel El dueño vendió los cuartos individuales y vendió esta unidad individual y se está vendiendo, está remodelado, veo el piso nuevecito, está todo pintadito veo gabinetes nuevos, con esta camita tal y como lo ves, amueblado, ready to go Hace un frío brutal aquí adentro porque tienen el aire en 65 muchachos Así que mira, esto se adquiere como un estudio Aquí lo que le falta es una televisióncita aquí, bien chévere que se la montara y no sé, con un gaveterito, sería lo que yo le añadiría a esta unidad pero como está, así como está, se alquila por mil dólares al mes Yes, a largo plazo Tiene, déjame bajar el cosito este Tiene su cocina, tiene su hot plate, sus dos unillitas Tiene su microondas, tiene sus gabinetes nuevos Tiene una neverita, se ve bastante buena Antes que se me olvide, clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar Que nunca falte comida aquí Aquí tiene dos sillitas, sí, porque esto es para una parejita o una persona soltera Tiene su closetcito aquí, bien chévere Aquí tiene una cortinita que puedes cerrar Aquí tienes Mira, tu fregadero a tu switch, papá Con tu espejo, tus lucecitas Y el baño se ve bastante bien Mira, cacho, no le duele nada A este no le duele nada Estoy mirando a ver cómo se ve, chacho Este está nítido Claro que sí Si estás buscando un sitio para comprar, para vivir Esto es un resuelve Y después que te establezca y que te pongas en tus pies Pues viene y la alquila O la vende, yo te ayudo a venderla Esto está al ladito del Florida Mall Cerca del aeropuerto Cerca de Universal e International Drive Hay transportación pública para cruzar la calle Hay un montón de trabajo en el Florida Mall ¿Cuánto vale esta unidad? Vamos a ver cuánto vale esta cosa aquí Ajá, vamos a ver Truco, truco, truco 7900 South Orange Blossom Trail La unidad es la 2081 Bueno, es del 1974 Un dormitorio, un baño El HOA que incluye luz, agua, internet y cable básico Es 400 dólares al mes En taxes pagó el año pasado 325 dólares Tiene 226 pies cuadrados O 26 metros cuadrados Este listing es de María Parra De Agent Trust Realty Y están pidiendo 59 mil 900 Lo par Está nítida No hay que hacerle nada Hay otras más económicas Que hay que hacerle dos o tres cosas A esta no hay que hacerle nada Así como está Es vivible Mira El piso bien Sí, lo hicieron No hay que hacerle nada Lo único que yo le añadiría es Para poder cobrar buenas rentas Un buen televisor ahí Con un gaveterito ahí Para que ponga sus cosas ¿Sabes? Sus cosas personales Es lo único que le faltaría aquí Esas dos sillas yo creo que están ahí Yo pondría ahí una mesita de estas aquí Allá también Claro que sí Que tú crees Es más Yo movería Yo sacaría esas dos Esas Bueno, mira Yo movería la cama más para acá Pongo esta lámpara en el medio Y pongo un sofacito allá Mirando los dos en la televisor Y aquí puedes cobrar 1100 Si le pones un sofacito Y una televisor bien chévere Bien conectado con un Roku Yes Claro que sí Si tienes preguntas Llámame Soy Joe Rivera Soy Realtor Con Property Outlet International Aquí en Orlando, Florida Mi número 407-3006-318 Mi página Paraíso En Orlando Punto.com Está casi Esto está Esto está nítido Vamos a verlo por fuera No No tiene Perdón No tiene parking Este Asignado O te puedes estacionar Tu quieras Como puedes ver Tus vecinos Tienen sus matitas Tienen sus sillitas Ellos se sienten afuera Vas a conocer a tus vecinos Me imagino Ok De nuevo Esto no es lujo Esto es simple Y económico Ok Si tienes preguntas Llámame 407-3006-318 O Haciendo una consulta En mi página Paraíso En Orlando Punto.com Pendientes Que este Próximo Sábado 18 De Noviembre Vamos a hacer una conferencia Este Para primeros compradores Quiero ayudarte Te voy a dar mucha información Ahí Eso es totalmente gratis Pero te tienes que registrar En mi página Paraísoenorlando.com Bueno Si te gustan estos videos Dale like Compártelos ¿Verdad que sí? Mira Yo movería esa cama Para allá Pondría el cosito este Acá Y aquí Pondría un sofacito Claro que sí Un futón Nada tiene No tiene que ser algo Súper grande Un futoncito Con una mesita al frente Un televisor Aquí Chacho Fácil 1100 Esto es porque Acuérdate que Estás alquilando En el apartamento Amueblado Con luz Agua Cable Internet Incluido Yes Claro que sí Bueno familia Espero que este video Sea de ayuda Y de bendición Para ti Soy Joe Rivera Y estoy aquí Para ayudarte Dios me los bendiga